y si quieres tratar algo interesante puedes tirarte en el zipline por encima de los lagartos esperando a que tú te caigas y hay otra que va por ahí y hay varias torres que tú puedes hacer el zipline por encima de los cocodrilleros qué tremendo y los de aquí se fueron a míralo ahí está escondido ese está comiéndose a alguien que se cayó mira vean aquellas burbujas eso es que hay uno ahí abajo desde abajo bueno familia seguimos acá diferentes cosas de los lagartos mira ahí se va a tirar otro más espérate por encima los cocodrilleros ahí esperándolos ajá y mira que él diciendo que no te caes jajaja mira esto que grande mira este dios mío mira este ajá se va a tirar no vea hay diferentes torres wow que nítido y ya como cuando vamos a llegar al tren pues vamos ya dice que es el tren estamos buscando el tren que costaba tres dólares ajá se va a tirar otra vera ajá mira ahí va ahí va una vez más pues para se tira si no dirá sol dice que no mira mami mira mira que él diciendo que no te cae yo me tiro un ciflán pero que no es de que no por encima de los cocodrilleros mira espérate que no quiero sacarle la cara a nadie mira que tiene mucho paro el piquito rojo a mí me gusta este sitio contigo vamos a pegarlo mira quien te está esperando aquí chacho hay más de mil lagartos aquí en este lugar en Girona wow o está estoqueado ahí en el agua ajá no tú crees vamos a tratar de espantarlo no está bien dice déjenme quieto que yo estoy aquí chillin mira ahí hay otro más y viene uno nadando por ahí y viene uno por ahí pescaste algo mija mira hay otro zipline más ahí mira 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 de allá esa está mejor porque no está arriba de los cocodrilleros sabrá Dios si al otro lado es que están los lagartos que lo que era mira si te caes ahí te fastidia de día está bujido el bubón voy a tomar es el único lo dejaron solito con un tren aquí tienen las cotojas y vamos ahora a tomarnos el tren